Hola a todos, ¿cómo están? Mi nombre es Jessica Gómez, este es un vídeo para la materia de seminario de trabajo de grado en el noveno semestre de Comunicación Social en la Universidad Fermitura en la modalidad de SAIA 100% de línea. Bueno, el día de hoy, para continuar con lo que es este proyecto especial de trabajo de grado, voy a hablar acerca de la población y muestra. En este caso, primero vamos a hablar de la población. Para Arias, en el 2006 nos dice que el término de la población es un conjunto finito o infinito de elementos con características comunes para los cuales serán extensivas las conclusiones de la investigación. Es decir, que van a ser las personas que son objeto de estudio. En este caso, y como ya lo he dicho anteriormente, este proyecto especial de trabajo de grado es sobre la promoción de servicios de la clínica Sainpol a través del canal de YouTube. Es un videoblog que es lo que estoy planteando realizar. En la clínica no hay muchas personas, realmente son apenas 15 personas las que trabajan allí. Entonces, siguiendo lo que dice Trujillo en 1990, se dice que cuando la población es pequeña y finita se investiga la totalidad de la población fundamentada en la modalidad sensal o marco sensal. Es decir, que yo lo que voy a tener es una población finita. Es una población pequeña la cual va a ser todo mi objeto de estudio. En este caso, la población de la clínica Sainpol o de este proyecto de investigación, este trabajo especial de grado, está conformada primero por las cuatro personas del departamento de marketing, que está en lo que es un jefe de marketing, está un diseñador, está un community manager y está también una persona de ventas. En cuanto al personal médico tenemos lo que es un cirujano principal, están dos cirujanos auxiliares, está un anestesiólogo, un cardiólogo, dos enfermeras principales, tres enfermeras auxiliares y una secretaria. Lo que da un total de 15 personas para tomar las en cuenta de este objeto de estudio. Sin embargo, y quiero aclarar en este caso, voy a tomar una población de 14 personas debido a que el community manager de la clínica soy yo. Entonces no me voy a aplicar el instrumento a mí misma, así que me excluyo de lo que es esta población. En la muestra, como ya lo dije, toda la población es tan pequeña que va a ser lo mismo. Como vamos a tomar la misma cantidad de personas, que serían en este caso 14 sin incluirme. Y allí es donde se va a explicar lo que es el objeto, se le va a aplicar los instrumentos de estudio y lo que va a ser en el próximo video. Muchas gracias.